Como una manera de prepararnos para la marcha del 8-9-M, hemos convocado aquí en la seccional Filosofía y Letras de la Adyunt una actividad al aire libre aquí en los merenderos. En primer lugar, una maratón de lecturas que ha tenido mucho éxito el año pasado. Invitamos a profesoras y alumnas también, estudiantes de la facultad y de otras facultades que quieran venir a leer fragmentos seleccionados relativos a la violencia de género, a las problemáticas que nos convocan en esta ocasión. Y luego hay una mesa de debate en la que estarán Cecilia Aucet, Celina de la Rosa, van a estar Flor Ballino de Andes y Alejandra del Castillo del Plenario de Trabajadoras, tratando de llevar adelante una reflexión acerca de esto que ha pasado en Tucumán en los últimos años, lo que ha pasado con el caso Lucía, lo que está sucediendo con el caso de violencia de género del senador Alperovich. Y bueno, como una manera de poner en debate cuestiones que hacen a toda esta problemática de violencia de género. La otra postura, que es la postura de la Iglesia Católica, y ya lo hemos visto, de la legislatura y del gobierno de Tucumán, amplifican con unos hipermicrófonos esta manera de no querer terminar con la violencia de género, de no querer terminar con las violencias múltiples que sufren no solamente las mujeres, sino también las disidencias. Bueno, creo que es importante poner micrófono a otras maneras de ver las cosas, a otras maneras de ver el mundo, maneras que claramente defiendan los derechos de las mujeres y de las disidencias también. Así que bueno, ante la amplificación del poder político y del poder religioso en la provincia, de esta voz, de esa campana, nosotros por lo menos ofrecemos un par de micrófonos para estas otras posturas, que bueno, que creemos que es una cuestión de tiempo nada más, de que también en Tucumán vamos a tener finalmente ESI en todas las escuelas y bueno, y va a ser una lucha, pero vamos a conseguir que se respeten los derechos de las mujeres.